Reciban un cordial saludo las y los estudiantes del curso Computación Científica con Python. El motivo de esta pequeña cápsula que les estoy compartiendo es hacer una breve presentación de lo que es la tarea asociada a la unidad 2 de este curso. La tarea se titula ¿Es posible explicar la cantidad de billonarios en base al desarrollo país? Cuando acepten esta tarea, deberían ver un repositorio similar al que estoy mostrando acá, donde hay una carpeta Data que tiene únicamente un archivo CSV. El enunciado, que es este cuadernillo, y también la introducción a la tarea que está toda en este archivo README. Revisemos primero el README del repositorio. El problema en el que se basa esta tarea proviene de un artículo que se llama Los billonarios de Rusia de un investigador llamado Daniel Treisman, que es un trabajo de 2006. En este trabajo, él lo que hizo fue analizar la relación o la correlación que hay en la cantidad de billonarios de un país y atributos macroeconómicos de ese mismo. Y para hacer este análisis estadístico, él usó modelos de regresión. En conclusión, haciendo un resumen grueso de lo que Daniel Treisman encontró, Rusia y otros países también, tiene una cantidad de billonarios que es mayor que la que predicen estos indicadores macroeconómicos. Para resolver esta tarea, se les provee un CSV llamado billonarios.csv, que está indexado por país. Tiene los siguientes atributos. El primero es la variable que ustedes van a tratar de predecir, la cantidad de billonarios, que es un número entero no negativo. Los siguientes tres son las variables o atributos que ustedes van a usar como entrada para su modelo de regresión. Entre ellos está el Producto Interno Bruto per cápita de cada país, el logaritmo más bien de ese valor, y también el logaritmo de la población, y un atributo que se llama GATT, que corresponde a una cantidad de años a la que ese país ha estado adherido a este tratado de libre comercio. Entonces, la idea es en base a estos tres, predecir el primero. Ese es el objetivo. El objetivo, entonces, es analizar los datos macroeconómicos que se proveen para comprobar o refutar las conclusiones de Daniel Treisman. Y, por supuesto, hacer observaciones y conclusiones propias. Y, en concreto, para resolver este problema, se pide usar un modelo de regresión particular que se conoce como la regresión de Poisson. Y eso es debido a que la variable que estamos intentando predecir es una variable entera y no negativa. Entonces, conviene modelarla con una distribución de Poisson. El modelo en sí está explicado a continuación. Me refiero como al formalismo matemático. Entonces, va algo como lo que está acá. La regresión de Poisson define una probabilidad condicional. Entonces, aquí tenemos Y sub i, que podría ser la cantidad de billonarios de un país, de un país en particular. Y X sub i son los atributos de ese país en particular. La probabilidad condicional, entonces, está definida como esto. Donde, a su vez, aparece un parámetro que es lambda sub i, que en la distribución de Poisson se conoce como la tasa o la intensidad. Y, a su vez, está definido como está aquí abajo. Entonces, aquí es donde entran los parámetros de la regresión. Teta cero y teta j de 1 a m. Y los atributos o variables independientes con que vamos a hacer la predicción, que son los X sub i j. Y el objetivo, entonces, para esta base de datos que se les está entregando, es encontrar los mejores valores de teta cero y teta j de 1 a m. Básicamente, encontrar el vector de parámetros que ajusta mejor los datos. Y para eso vamos a usar el procedimiento de máxima verosimilitud que vimos en clases. Está resumido qué es lo que hay que hacer. Calcular primero la verosimilitud, su logaritmo, y después hacer un procedimiento de optimización para encontrar su argumento máximo. Las instrucciones generales de esta tarea es leer, por supuesto, este readme primero. Luego leer el cuadernillo que se llama enunciado y completar en las partes donde corresponda. Hay también unas funciones que ustedes tienen que implementar en un archivo que se llama tarea.py. Y como es lo usual, los resultados se van a evaluar usando el último commit de la rama main que haya en GitHub Classroom. Se sugiere, por favor, que hagan commits regularmente y podemos evaluar el progreso también, no solamente el resultado. Y los grupos, como ya ha sido lo usual, máximo cuatro, pueden ser los mismos grupos de tareas anteriores. Eviten discutir con otros grupos, eso es importante. Los grupos ya son bastante grandes, así que discutan entre ustedes. La idea es que no lleguen todos con la misma solución. Y finalmente, para consultas, utilizar Discord. Usen el canal de consultas para hacer consultas de enunciado. Y si tienen alguna duda, un error de código o algo así, pueden enviarme un mensaje privado, pero en ese caso, su repositorio no está actualizado. Entonces, la consulta no será atendida. El enunciado, que es el siguiente archivo, tiene entonces las preguntas o los desarrollos que ustedes tienen que resolver. Como primera cosa, se recomienda leer el README, que acabamos de revisar. Y luego parten las preguntas y aspectos que ustedes tienen que desarrollar. Y en el primer bloque de este cuadernillo, se está mostrando cómo se ve esta tabla, billonarios.csv, que ya está importada. No hay más trabajo que hacer con respecto a la importación en pandas. Ya está guardada en esta variable DF y se está mostrando los cinco países con más billonarios. Eso es lo que está haciendo esta última línea de aquí. Aquí se puede ver el país, indexado por país. La variable n billonarios, que es la que ustedes tienen que predecir. Y los atributos o variables independientes, PIB per cápita, población y el GATT. La tarea está dividida como en bloques. Hay un bloque que es teórico, que no incluye nada de programación, sino que involucra más aspectos matemáticos. Como por ejemplo, estudiar la distribución de Poisson. Mostrar cómo esta varía en función de su parámetro, la intensidad. Obtener la expresión del logaritmo de la verosimilitud para la regresión de Poisson. En este caso, ustedes van a tener que obtener una ecuación. Las ecuaciones las pueden mostrar, por ejemplo, tomándole una foto, y adjuntándola al repositorio, o escribiéndola en látex, si saben látex. Pero no es necesario. Lo importante es que si es una foto, que tiene que tener buena caligrafía para que yo la pueda entender. Después lo mismo para una expresión analítica de la primera derivada. Y eso es porque vamos a hacer una optimización utilizando gradientes. Y mostrar la ecuación obtenida. Finalmente, se pide que consideren un modelo de regresión de Poisson, entre comillas, reducido. Ya que tiene un solo parámetro. Que no usa las variables independientes. Y eso es porque vamos a hacer una comparación contra este modelo más adelante. Esta es la parte teórica. Tiene 1,5 puntos. La parte de implementación. Dice, implemente las funciones del script tarea.py. Considerando lo siguiente. Esto es importante. Utilizar operaciones vectoriales de NAMPY. Para cada una de las funciones que se piden. Las vamos a mostrar de inmediato. No usen for para iterar en los países. Justamente la idea de usar operaciones vectoriales es evitar esto. Resolver el problema de encontrar el estimador de máxima verosimilitud con SciPyOptimize. Se recomienda que normalicen los atributos. Es decir, estos. Log, PIP per cápita, Log población y GATT. La recomendación es netamente por consideración numérica. Para que se pueda optimizar más fácil el modelo. No normalice la cantidad de billonarios. Esto es importante. Solamente normalice las variables independientes si es que van a normalizar algo. Y también hay una nota aquí. Porque como vieron acá en la ecuación. Aparecen unos factoriales. Y ese factorial fácilmente puede causar un overflow. Si se calcula un factorial de un número muy grande. Por ejemplo, 469. Entonces, en ese caso. Yo les recomiendo. Que no calculen directamente el factorial. Sino que revisen la indicación que está acá. Luego está la definición de un pseudo coeficiente de correlación. Que ustedes tienen que implementar también. La definición matemática. Con eso ya tienen todo para ir al script. Tarea.py. Es lo que voy a mostrar a continuación. Así se ve este script. Hay algunas funciones que están vacías. Y ustedes las tienen que completar. Están indicados los tipos que se esperan. Para cada uno de los argumentos. Y lo que debería retornar. Hay también un docstring. Con una instrucción. De qué debería hacer esta función. Entonces, por ejemplo. PoissonRegressor. Recibe un endArray. Que tiene los valores de los parámetros. Y un endArray. Que tiene los valores de los atributos. O variables independientes. Y retorna también un endArray. En este caso. Lo que debería implementar esto. Es el modelo de regresión. Es decir. Si volvemos a. El enunciado. Debería implementar esto. Y lo que debería retornar. Entonces, por supuesto. Es la predicción. De la variable objetiva. ¿Ya? Después asimismo está. El negativo. El logaritmo. De la verosimilitud. De este regresor. ¿Por qué el negativo? Es porque. La verosimilitud. Se maximiza. Pero. Recordar que. SciPy Optimize. Minimiza. Entonces. Tenemos que multiplicar. Por menos uno. Ahí está. La verosimilitud. Su gradiente. También tiene que implementarse. El pseudo coeficiente de correlación. Una rutina que hace la optimización. Que tiene que estar basada en SciPy Optimize. Y una rutina para hacer Bootstrap. ¿Ya? Esto es. Para obtener intervalos de confianza empíricos. Eso es lo que tienen que implementar. Volviendo al enunciado. Una vez que han implementado. Pueden. Obtener los resultados. Y hacer el análisis. Se pide primero hacer una experimentación. O una comparación. Entre distintos métodos de optimización. Luego de. Se selecciona uno de ellos. En base a la instrucción que está aquí. Para hacer lo siguiente. Mostrar las distribuciones empíricas. De los parámetros. Es decir. De theta 0. Theta 1. Theta 2. Y theta 3. Y además del pseudo coeficiente de correlación. En base a estas distribuciones empíricas. Hay que calcular. Y mostrar también. El intervalo de confianza empírico. Y luego responder. Cuáles de estos parámetros. Tienen un parámetro. Significativamente distinto de 0. ¿Ya? Eso es por supuesto. Para que podamos decir. Que hay variables independientes. Que no están aportando mucho. En la regresión. ¿Ya? Luego. Una vez que se ha hecho este análisis. Se pide. Predecir la cantidad de billonarios. Para todos los países. Con el modelo que ustedes ajustaron. Y mostrar gráficamente. En este caso. Un gráfico de barras. Que contraste. La cantidad de billonarios real. Y la predicha. ¿Ya? También. Adicionalmente. Mostrar un gráfico de barras. Con el error absoluto. Es decir. La diferencia. Absoluta. Entre billonarios real. Y predicho. Como son hartos países. Se pide que omitan los países. Que tienen 0 billonarios reales. Y además 0 billonarios predichos. ¿Ya? Que queden un poco más. No queden tan grandes los gráficos. En base a esto. Por supuesto. Se pide analizar. Y hacer comentarios. Y en particular. Responder. ¿Cuáles son los 5 países. Con mayor error de predicción? ¿Cuáles países tienen un exceso de billonarios? ¿Cuáles países tienen menos billonarios? De lo esperado. Si se cumple. Lo que dijo Daniel Traisman. En su paper. Para cada uno de estos grupos. Hay una pregunta. ¿Qué puede decir sobre estos países? Ahí ustedes pueden ver. Si hay algo que los relaciona. Por ejemplo. Continente. O el valor de alguna de las variables independientes. Eso lo tienen que revisar ustedes. ¿Ya? Finalmente hay una pequeña sección de conclusiones. Donde se resumen. La idea es que ustedes resuman. ¿Qué es lo que encontraron? Y además comentar un poco. O también. ¿Cuáles fueron los desafíos de esta tarea? Eso es con respecto al enunciado. Finalmente. Lo último que quería mostrar. Era. El material. Que es útil. Para desarrollar esta tarea. Hay varias cosas que se mencionaron. Se está mostrando entonces aquí. El libro del curso. Como se pide hacer optimización. ¿Ya? Es importante que. Repasen. Este. Este. La sección sobre optimización matemática. En particular. Estudial de SciPy Optimize. Explica cómo uno debería escribir estas funciones. Objetivo y los gradientes para que sean compatibles con SciPy Optimize. Esta es una recomendación para que revisen. Con los ejemplos que están de hecho un poquito más aquí abajo. En la parte más de estadística. Hay aquí en la sección. Hay aquí en la sección 26. Estadística inferencial. Ajuste de modelos. Esto también es clave. En particular todo lo que tiene que ver con estimación de máxima verosimilitud. Y aquí de hecho. Hay aquí en la sección 26.1 termina con un ejemplo analítico donde se formula un problema y se escribe un logaritmo de una verosimilitud. Esto le sirve como base porque ustedes tienen que hacer lo mismo en la tarea. También en la tarea se pide usar Bootstrap. Entonces es clave que revisen en profundidad el número 28. Intervalos de confianza con Bootstrap. Hay un ejemplo. Bueno, está explicado qué es lo que es. También hay un ejemplo bien claro. En este caso con una regresión lineal. Cómo se calculan las distribuciones empíricas de los parámetros y del coeficiente de correlación. Y cómo se hacen intervalos de confianza empíricos. Entonces la diferencia sería que aquí en este caso se está haciendo una regresión lineal. Ustedes lo tendrían que hacer con una regresión de Poisson. Eso. Espero sus dudas por Discord. Hasta luego.